El exsecretario de comunicación debe usar billete electrónico como medida cautelar por presuntas irregularidades exabatinas. La despenalización del aborto no fue aprobada en Argentina. El Senado rechazó el proyecto que pretendía permitir el aborto hasta la semana 14 de gestación. La Fiscalía investiga a 10 personas tras la agresión a dos guardias de seguridad registrada en la garita de una urbanización privada. En Ecuador, 4 de cada 10 niñas son víctimas de violencia sexual. En 2014 y 2017 se reportaron más de 2.800 casos. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina